Reciclemos en casa Que compráramos granel Que no compráramos plástico Si hace 30 años podían venir a vivir sin plástico porque ahora no podemos Lo que queremos nosotros es la felicidad para nosotros pero también para las plantas y para los que lo necesitan Intentar salvar el mar es un honor Limpiar el planeta, aunque yo sola no pueda pero hacer yo lo que pueda por no contaminar porque el mundo ideal para mí sería uno que estuviera fuera de contaminación Sería muy bonito Y si los dos pasos no funcionan El funeral que nos alegrará será el del plástico Utilizar diferentemente cosas que no maten animales y contaminan el planeta Y así cuando estemos en 2030 o el año que sea pues el mundo será mucho mejor Hemos hecho como una rueda en el plástico Unas cuantas llaves Unos tornillos Unas arregles Dos... Patechitos Una tetera ¡Hola! Yo en su etapa He puesto como cuerdas Es... La bandera de la poseidón Me tocaría como si fuera una viuda Un corto y el vestido de tres Es como hacer una escultura con cosas que nosotros habríamos tirado a la basura sin saberlo ¡Adiós! Ayo Patechitos Un corto y hacer una uicula junto con esto Un corto y hacer un corto reducido Hay dos tab Barnumos Que sean qué Un corto Un corto Tres F huis Cuenta Un corto Entre De la Cuenta Cuenta Que ¿Aax Cuenta Se Mi planeta ideal sería un planeta donde todo lo que va con electricidad pues fuera con otras energías como la solar, la ebólica. ¿En qué mundo os gustaría vivir y qué haríais para conseguirlo?